Primo, me llegó la noticia ¿Qué pasa allá donde radica esos muertos y esos carros? ¿De quién son? ¿Cómo se encuentran sus muchachos? Me informa que hubieron balazos En su área y fue lo que me preocupó Así es prima, andamos peleando, empezamos desde hace rato Tres tiros nos hemos pegado, por lo que miro aún viene más Me informo que hace unos momentos nos mataron dos elementos Un error como casi siempre suele pasar ¿Y usted cómo está? No necesita apoyo Algunas herramientas en que le puedo ayudar ¿Cuántos hombres traen? Aquí cuento con varios Ahí están a la mano y traen ganas de trabajar Se lo agradezco primo Pero creo que el equipo ya está completo para jugar Si suenan los acompañantes Decínalo Los nuevos rebeldes Así es No lo tomé como un desaire Más que yo quiero agradecerle Gracias de todos modos por darle atención Pero usted tiene que entender y ver Yo no quiero perjudicarle Ya sabe que las guerras son de dos Pues seguirá aquí la propuesta Por si me cambia de respuesta Aquí los bebés lo mandan saludar Dicen que traen ganas de fiesta Que no más es cuestión que digan Y ahorita se ponen en su ciudad Bueno pues ya está Díganos que igualmente Estamos al pendiente Le doy gracias por llamar Me voy a alistar Porque están recordando Que entraron dos, tres carros Y no son de los de acá Voy por el cuarto tiro No se me agüite primo Pero le tengo que colgar Música 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 Música